Según Alan Gómez, integrante de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua, los familiares de los reos de conciencia se encuentran preocupados puesto que temen un brote masivo de COVID-19 en las celdas de la modelo. Los familiares están demasiado preocupados ya que no se les ha dado respuesta oportuna por parte del gobierno a lo que es la situación de salubridad de los presos políticos. En el último informe que sacamos de los presos políticos, de la lista actualizada de presos políticos, ahí sale la situación de varios presos, cómo se encuentran y qué medidas se han tomado y qué medidas no se han tomado. Por ejemplo, ¿están enfermos? Sí, algunos presentan cuadros respiratorios, problemas de presión y como siempre la salubridad en las celdas no es adecuada para ninguna persona. Bueno, sabemos de que en condiciones de confinamiento a veces hay muchas personas en una sola celda, no están en celdas especiales ni en celda de presos políticos, como alguna vez nos tuvieron que igual era confinamiento, estábamos hasta 150 en una galera y ahí a veces una celda de 4x4 y hay hasta 15, 20 personas. Y entonces obviamente eso propicia el contagio masivo. Si sabemos que tenemos que guardar distancia prudente y que el COVID-19 afecta mucho a las personas que están muy cerca, se intercambia muy rápido y se contagia muy rápido, entonces no han tomado las medidas. Recientemente la Cruz Roja Internacional llegó a ver la situación de muchos presos y reos, pero las recomendaciones no fueron tomadas por parte del sistema penitenciario. Bueno, el agua ya sabemos que la condición del agua, a veces el razonamiento del agua, solo hay una vez se les da agua y si es constantemente que se tienen que estar lavando las manos e hidratando también por muchos problemas de salud, obviamente están más expuestos, son más vulnerables. La Alianza Cívica en un informe reciente reportó 14 presos políticos con síntomas respiratorios similares a los del COVID-19, tales como fiebre, dolor en el cuerpo, enojos y garganta, pérdida del gusto, apetito y diarrea en algunos casos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.